Aunque yo sé que no mereces este beso, aquí está Porque es el último de todos, te confieso, duele un poco más Jugaste y llenaste mi corazón de cosas que ahora solo me provocan llorar Y ahora solo necesito encontrar otro camino Que me aleje, que me lleve pronto a otro lugar Donde no puedas tú jugar conmigo, mirándote a los ojos yo por fin te digo Que aunque quisiera, no existe otra manera de seguir contigo Si no prefieres puedo ser tu amigo Pero es la verdad, esto me va a matar, me va a matar Que me duela, no se puede perder lo que ya se ha perdido Con alguien más a lo mejor te olvido Pero es la verdad, esto me va a matar, me va a matar Cuántas veces te creí, las mismas que mentiste y no te descubrí Pensaba que era cierto lo que me decías, que me equivocaba y que era culpa mía No sé qué hacer con todo esto que siento Porque apostaba tanto y ahora me arrepiento Voy bajo la guardia y entrego mis armas y aún sigues perdiendo Que aunque quisiera, no existe otra manera de seguir contigo Si no prefieres puedo ser tu amigo Pero es la verdad, esto me va a matar, me va a matar Y aunque me duela, no se puede perder lo que ya se ha perdido Con alguien más a lo mejor te olvido Pero es la verdad, esto me va a matar, me va a matar No olvida todas las canciones que escribí por ti Si te preguntan miente y échame la culpa a mí Estoy mejor así, y aunque no estés conmigo Y ahora sin ti No me perdones como duele que no estés aquí Muy tarde lo entendí Y aunque quisiera, no existe otra manera de seguir contigo Si no prefieres puedo ser tu amigo Pero es la verdad, esto me va a matar, me va a matar Que me duela, no se puede perder lo que ya se ha perdido Con alguien más a lo mejor te olvido Pero es la verdad, esto me va a matar, me va a matar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video